Ahora si compadres, viene el jarabe ¡Bien! ¡Bien! ¡Un saludo de Pacuel también, cabrones! ¡Yeah! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Soy su fucking worldwide! Siempre pa' delante, nunca pa' atrás Al pasar de cuerida sin salme ¡Kill! ¡Aquí también el maldito a rap! ¡Eh! ¡Mírate! ¡Mírate una arena! ¡Chequete esto! ¡El tiempo, la experiencia! ¡Un gran maestro! ¡En cada tropezo es! ¡Sigo sin estrés! ¡D-M-E-S! ¡Que me represo! ¡Sume prendiendo los dedos! ¡Como ves! ¡Como vos! ¡Bien! ¡El pantalma de tus restadillas! ¡No, no, no! ¡Sigo en la bocina! ¡Esto en las taunas de cocina! ¡Como lo quieras! ¡Como lo quieras! ¡Como lo quieras! ¡Aquí estamos representando! ¡Como lo quieras! ¡Como lo quieras! ¡Como lo quieras! ¡Como lo quieras! ¡Somos puro mexicano! ¡Sus gol! ¡A mi lado, puros aliados! ¡No tengo soldados! ¡Me gustan los corridos! ¡Que sean alterados! ¡Me encantan los business de alto valor! ¡Es cierto que Arizona les traigo mi calor! ¡Les mostramos el odio! ¡Nunca tenemos amor! ¡En este hotel no hay todos bravos! ¡Yo soy el matador! ¡Unico viniero! ¡Mira el pelo! ¡No importa si no hay banda! ¡En este lugar! ¡Hay varias peregras y ratas! ¡Pero para ellas! ¡Tengo su veneno! ¡Y para ratas! ¡Tengo sus trampas! ¡Soy como un chapo! ¡Y a mí no me atrapas! ¡Un saludo! ¡Un saludo a su comandante Marcos hasta Chiapas! ¡Y como un chapo! ¡No tengo febra! ¡Pero sigo siendo rey! ¡Y el buey que maltera! ¡Busco una manera de decir por unicuenta nueva! ¡Alto no se mueva! ¡Este es un atajo! ¡Dame todas tus pertenencias! ¡Dame tu cartera! ¡Estilos Z! ¡Todo lo que pertenece de este lado se queda! ¡No tienes que ser cómodo! ¡Pero levanto la mano izquierda! ¡Bienvenido! ¡Santos y Nueva York! ¡Dame mucha mierda! ¡El que no lanza la fuerza! ¡Datrás se queda! ¡El que con fuego juega! ¡Con fuego se quema! ¡Es una pena! ¡Pero no es conseja! ¡A seguir las reglas de la vida! ¡Estoy listo y preparado! ¡Y para todo y contra todo! ¡Deja que el diablo me siga y me diga! ¡Puedes pensar que más! ¡Eres la mente te olvida a todos los demás! ¡No me considero un niño, pero yo jamás! ¡Y si crees que estás listo y preparado! ¡Para todo y contra todo! ¡Tira tu lava! ¡A mí me escucho la labia! ¡Mi mente sabia! ¡Mi pensamientos! ¡Fuera de mi alma! ¡Yo creo en la carpa! ¡Es un niño que me relaja y la toma con calma! ¡La paciencia es mi alma! ¡Sinco parada! ¡Y mi corriente es mi trama! ¡Las calles me buscan la zona! ¡Me ama! ¡La digo muy horror! ¡A mi bella dama! ¡Déjame serreír toda la semana! ¡Su nombre se ha olvidado y se llama Juana! ¡Eres una hermana! ¡Pero ella es más celosa! ¡Y su nombre es Coca! ¡Es muy tramposa! ¡Sinco que me encuentro en la cocina! ¡Con la receta de Shepepin! ¡Yo soy el Capri! ¡Paprio morro! ¡Soy el Casanova! ¡Que su corazón se roba! ¡Y en la cama! ¡Aún que sea más abriendo! ¡Es una loba! ¡Lo que yo digo es adicto como la droga! ¡Más flexible es un practicador de yoga! ¡Mi producto es un único producto royal! ¡Y al resto no me preocupa! ¡Yo sé que tiene que ser bueno! ¡Lo que tú haces llorando! ¡Yo no voy a durmiendo! ¡No estoy mintiendo! ¡El Black no lo tengo en el sello! ¡Pero descubrí si vuelo! ¡No lo tengo que estar conmiendo! ¡No lo tomes personal! ¡Desculpame si yo perdo! ¡Sinco que lo soy gay! ¡Expo ya! 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 ¡Sinco que ya! ¡Expo ya! Gracias.